Bueno, nuestra próxima ponente es María Carmen Mínguez García. Ella es profesora del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Geografía, licenciada en Antropología Social y Cultural, máster en Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid y experta en sistemas de información geográfica y teledetección. Su investigación se ha desarrollado dentro del grupo de investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo, en el que ha participado en numerosos proyectos de investigación y publicaciones sobre las relaciones e interdependencias entre turismo y ciudades históricas, así como en el estudio del papel del turismo en los nuevos procesos de recuperación urbana y, de forma especial, en la puesta en valor del patrimonio cultural y en la dinamización funcional de los centros históricos y áreas monumentales en las ciudades. En los últimos años ha incorporado a su investigación el uso de los Big Geodata, redes sociales, servicios de compartir imágenes y demás, y la ciencia ciudadana para el estudio, planificación y gestión del territorio. Es especialmente en esta última vertiente de su tarea, en la que nos viene a presentar hoy el proyecto Geovacui y el valor de la ciencia ciudadana. Os presento el proyecto de ciencia ciudadana Geovacui, que en realidad son dos proyectos financiados por la FECID que hemos enlazado, han sido dos convocatorias sucesivas. En la primera de ellas lo titulamos Sociedades Rurales en Territorios Vacíos y Potencia Productiva, y esta segunda edición que acaba este viernes es Ciencia Ciudadana e Iniciativas de Cooperación contra la Despoblación en Áreas Rurales. En los dos casos lo que hemos querido es abordar el fenómeno de la despoblación con una visión diferente. Nuestra idea era, un poco, por un lado, eliminar esas visiones un poco descriptivas, incluso nostálgicas, que se hacen en ocasiones en el medio rural, y lo que queríamos era conocer el proceso de vaciamiento desde la gente que lo sufre, bien desde aquellos que se han quedado y han visto cómo otros se han marchado, o bien desde aquellos que voluntariamente han decidido abandonar el medio rural. Entonces, ¿para qué o cómo vamos a abordar ese fenómeno? Pues lo hicimos a través de los métodos de la ciencia ciudadana y muy aplicados en el campo de la geografía. Entonces, teníamos que intentar aunar esa línea de investigación común a todos los miembros del equipo, que un poquito más adelante os mostraré, y queríamos, pues eso, aunarlos analizando todos los aspectos ambientales, territoriales, sociales y económicos. Para eso, lo primero que os quiero explicar un poco es el qué contexto existe la ciencia ciudadana. Bueno, la ciencia ciudadana es algo que de forma inconsciente, por decirlo de alguna forma, se lleva produciendo desde hace décadas. Siempre ha habido una colaboración histórica entre los ciudadanos y los científicos. Se ve, por ejemplo, en el ámbito de la salud, como muchas veces nos piden que facilitemos nuestros datos para informes clínicos, o investigaciones, etc. Y es a partir de la década de los 90 del siglo pasado cuando se crea ya un laboratorio asociado a todo lo que tiene que ver con la observación ornitológica. Es ahí un poco el germen de la ciencia ciudadana tal cual se entiende hoy en día. Y se ha producido un boom a principios y finales del siglo pasado, pero sobre todo, de múltiples causas que a continuación, un poquito más adelante, os mostraré. Entonces, con estas premisas, vamos a decir, ¿cómo definimos la ciencia ciudadana? Bueno, pues una definición muy sencilla es decir que es ciencia abierta. Bueno, para mí decir que es ciencia abierta es casi como no decir nada, porque no me aporta gran información, ¿no? Pero vamos a ir viendo otras definiciones que igual nos ayudan a concretar un poco más. Hay quienes plantean que es un paradigma donde los objetivos de la investigación han sido determinados en colaboración entre científicos, profesionales y el público. Bueno, ya vemos ahí un primer palabra, que es el de paradigma, que personalmente creo que se le queda un poco grande a lo que es la ciencia ciudadana. Bueno, os decía que en este caso la definición de Horacio Capel plantea que son investigaciones científicas que están llevadas a cabo entre profesionales de la ciencia y aficionados o gente común. Y que en ocasiones esa colaboración es abierta e implica micromecenazo. Ahí estaría eso un poquito más enlazado con la idea precisamente o la primera definición que os decía de ciencia abierta. Lo que está claro es que es una investigación científica en la que tiene que haber profesionales que tutelen y que dirijan todo el proceso, diseñen en ocasiones incluso el propio proyecto y cuenten con los ciudadanos en diferente grado de colaboración. La definición más conocida es la de Holdren, que es posiblemente la más concreta, en la que plantean que esos ciudadanos participan de forma voluntaria, no es obligatoria, y que además abordan procesos del mundo real, de forma que ellos además con su incorporación en el proceso científico no solamente van a dar datos, que en ocasiones se limitan a eso, sino que la idea sería que pudieran incluirse, o sea, que pudieran participar en la formulación de preguntas, en la interpretación de los resultados e incluso en la redirección del propio proyecto. En definitiva, si os fijáis, en las distintas definiciones han ido saliendo palabras como metodología, paradigma, tipo de proyecto, enfoque científico. Bueno, en el grupo nuestro hemos comentado en alguna ocasión cuál sería el término más ajustado, que nosotros entendemos como más correcto y no consideramos que sea paradigma ni siquiera metodología, más bien es un enfoque científico, es un enfoque participativo y podríamos hablar también de un método, más que de una metodología. De esta manera, bueno, pues nos vamos centrando ya también en algunos trabajos como los de la Universidad Autónoma de Chile, que son bastante completos, en los que explican perfectamente, o mejor dicho, explican qué entienden ellos por ciencia ciudadana y encaja bastante con lo que nosotros hacemos. Es decir, un enfoque participativo entraría dentro de lo que sería no solamente la ciencia participativa, o sea, la ciencia ciudadana, sino también la participación ciudadana en relación a lo que son las tomas de decisiones asociadas a la administración o al ámbito político, y en el que estos voluntarios o estos ciudadanos, que muchos de nosotros consideramos que es un poco arriesgado decirles ciudadanos científicos porque les falta una base que requiere de años de formación, pero bueno, a ellos eso les estimula, les incentiva más que les llamemos participantes, bueno, pues ellos van a aportar datos experimentales y además, como os decía, en conjunto, como en tutela con los investigadores, crean proyectos científicos y lo esencial de este proceso es que generan una cultura científica. Para nosotros es clave que se aproxime la universidad a la sociedad y que se genere una cultura científica a nivel social, muchas veces, por un lado, en ocasiones consideramos que la ciencia es algo que se hace en laboratorios o en bibliotecas y que nos resulta muy ajeno, y por otro lado, en todo lo que tiene que ver con los aspectos, los fenómenos sociales, bueno, pues no se considera muchas veces la voz del científico, sino que al final puede más la voz del periodista o de nuestra percepción personal, es decir, todo lo que tiene que ver con la opinología más que con la ciencia. El resultado tiene que ser no solamente una participación directa, sino que deberíamos incluirlo dentro de lo que sería un proceso científico abierto, es decir, que los resultados estén disponibles a la sociedad de forma gratuita, que sean accesibles y además que se genere transferencia, no solamente conocimiento. Y esta nos conduce a lo que la Unión Europea nos plantea como un modelo de investigación más democrática. Nuestra compañera, y digo nuestra porque no solamente es mía, sino también de muchos de vosotros, de los que estáis ahí, de la Universidad de Valladolid, aunque ya sea actualmente Estemburgos, Marta Martínez Arnaim, que en definitiva es un proceso en el que se busca un equilibrio entre científicos, educadores, agentes sociales, políticos, etcétera, que van a tener representación en los proyectos pero con distinta intensidad, dependiendo evidentemente de lo que se esté estudiando. ¿Qué ha llevado a que la ciencia ciudadana sea tan interesante o esté tan de moda, incluso reconocida ahora en la nueva legislación de ciencia y universidades? Bueno, pues hay por un lado un creciente protagonismo de la ciudadanía en el mundo contemporáneo, se asocia además que la participación ciudadana es algo positivo y que va a modificar la gobernanza y que se asocia además al concepto de democracia. También es verdad que nuestra sociedad tiene un aumento, un mayor compromiso e interés con todo lo que tiene que ver con la ciencia y al final, bueno, pues digamos que hay una serie de mecanismos que van a posibilitar también esta relación y sobre todo hay un desarrollo tecnológico que nos facilita la captación de datos. Cuando hablamos del desarrollo de la tecnología, en ocasiones es de aplicaciones, de apps, pero en otras ocasiones es simplemente que podamos hacer cuestionarios online o videollamadas, etcétera, que va a permitir que ciudadanos y ciudadanos científicos, es decir, profesionales de la ciencia, estemos en comunicación. Al mismo tiempo también se produce una serie de ventajas o de avances en el campo institucional que permiten este desarrollo y en este sentido la Unión Europea ha apostado claramente por la ciencia abierta desde el año 2015 y va a buscar el desarrollo de estos modelos alternativos con una mayor implicación social, ¿no? Entonces al final eso revierte en la generación de financiación, ayudas, mayor investigación incluso sobre el propio concepto, etcétera. Todo esto va a implicar una serie de beneficios no solamente para la ciencia, sino también para la sociedad, para los científicos que participamos en los proyectos y para los ciudadanos que también participan en ellos. Entre los beneficios para la ciencia nos encontramos con que, bueno, pues son más opciones, ¿no? A la hora de definir una investigación, muchas veces quienes vienen de fuera de la academia tienen una mente más clara, menos condicionada, otras veces muy estereotipada, a nivel, bueno, pues de estereotipos sociales, etcétera, que hay que intentar ayudarles a que se desprendan de ellos, pero es verdad que, bueno, pueden aportar, digamos, que una mirada más fresca. Por otro lado, conseguimos muchísima información, grandes conjuntos de datos, que de otra manera a lo mejor no podríamos tener acceso a ello. Pero no solamente es que sean datos, sino que son datos de primera mano, son datos de personas que perciben o que viven el fenómeno que nosotros queremos estudiar y que en ocasiones tienen un conocimiento, simplemente por su trayectoria vital o por su interés personal, pues mayor que el que podemos tener nosotros. Y para la ciencia es fundamental que se acerque a la sociedad, es decir, que se genere una cultura científica y que se promueva, además, este tipo de investigaciones. Para la sociedad, pues nuevamente nos encontramos también con una batería de beneficios, ¿no? Se generan y se comunican temas de investigación que son realmente relevantes e interesantes para ellos o para nosotros. Se permite la co-creación, la investigación es más transparente, se permite además a la sociedad asumir una responsabilidad en cuanto a lo que es la investigación. Bueno, digamos que al final se ofrece, como veis en la imagen, un montón de opciones que benefician, como digo, a la sociedad en general, pero sobre todo, bueno, pues en ocasiones a determinados grupos de edad y yo estoy pensando ahora mismo en los más jóvenes, ¿no? En cómo además se les abren oportunidades para saber qué es lo que hacemos en la universidad realmente y poder incluso reconducir su futuro a la hora de elegir qué hacer, si estudiar, no estudiar, qué, el qué, cómo, etc. Y por supuesto, bueno, pues va a haber una serie de beneficios para los participantes. El sentirse parte de un proyecto científico es algo muy gratificante para los ciudadanos y además les ayuda también a comprender mejor ese fenómeno que ellos viven, como os decía antes, a nivel personal. Os comentaba que nosotros muchas veces tenemos una imagen muy dirigida y ya nos aportan ideas más novedosas, pero es verdad que también les ayudamos a romper muchos tabús y muchos estereotipos y eso es también muy gratificante para ellos. Y por supuesto, bueno, pues se les facilita la conexión, no solamente con la universidad, sino también en ocasiones con instituciones o con la administración a la que de forma individual no pueden llegar o creen que su voz no se va a oír y a través de un proyecto científico en el que sí se sienten reconocidos, pues saben que pueden tener una mayor presión o generar una mayor presión en la administración. Nos encontramos con diferentes tipos de proyectos de ciencia ciudadana, desde los más sencillos, es decir, aquellos que tienen una menor participación, que son los proyectos contributivos, hasta los proyectos independientes, que son aquellos en los que tienen y que tienen una mayor participación en los ciudadanos. Los contributivos son los que están diseñados por científicos profesionales y los participantes contribuyen exclusivamente con datos. Desde ahí podríamos ir intensificando hasta los independientes, que son aquellos que yo personalmente no conozco en ningún caso, que son dirigidos por ciudadanos sin la participación de científicos profesionales. No solamente no conozco en ningún caso, sino que yo no sé hasta qué punto esto lo incluiría dentro de ciencia ciudadana. Creo que para que estemos hablando de un proyecto científico, debería estar involucrado en el proyecto con diferente intensidad. Un científico, sobre todo con la opción, o sea, con la idea de que tiene que ayudar a generar rigor, a generar ciencia y muchas veces eso solamente lo podemos hacer nosotros a través de metodologías, enfoques, etcétera, que permitan objetivar los resultados. Entre medias, los más interesantes posiblemente sean los proyectos colaborativos o los proyectos co-creados, que también son sinceramente bastante difíciles de desarrollar. Pero los proyectos colaborativos son aquellos que cuentan con una participación intensa, llamémosle, de los ciudadanos, que van más allá de la recogida de datos, sino que ayudan también a analizarlos y a difundir luego los hallazgos, porque los asumen como propios y eso es francamente interesante. ¿Cómo vamos a hacer o cuándo interesa hacer un proyecto de ciencia ciudadana? Mejor dicho, ¿podemos aplicar el enfoque de la ciencia ciudadana a todos los proyectos? Pues yo diría que no, que depende del tema, que tenemos que valorar si es oportuno, también debemos saber qué conocimiento hay previo, e incluso un poco comprobar previamente si hay interés por parte de la sociedad. También sabemos que implica un compromiso a largo plazo por parte de los ciudadanos que no siempre tienen, y hay problemas legales y éticos, es decir, asociados luego a los resultados, quiénes son los responsables, quiénes tienen la potestad, cómo se mantiene el anonimato de los participantes al mismo tiempo que se les hace un reconocimiento a su trabajo. Es un equilibrio complicado que está generando en la actualidad ciertas dudas. Veo que no se ven las imágenes, en este caso espero que no me pase con el resto, que son ya resultados del proyecto. Bueno, ahí estaba una serie de preguntas relacionadas con la pertinencia o no del uso de la ciencia ciudadana. Nosotros lo aplicamos al fenómeno de la despoblación, por supuesto, dos imágenes bastante recientes, con datos del 2021, densidad de población en rojo, simplemente residentes en azul, pero bueno, digamos que esto era un fenómeno que nos preocupaba, y que además es el punto de unión que conseguimos entre los diferentes profesionales. Como os decía, que en el fenómeno de la despoblación encontramos un poco el objeto común de interés de todos los participantes en el proyecto. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un primer proyecto con esta estructura, o estos pasos en los que una vez hicimos nosotros la propuesta y la propuesta FECID, pues realizamos una serie de entrevistas a responsables políticos, en el Congreso de los Diputados, en plataformas ciudadanas, en asociaciones, etcétera, que nos fueron dando una serie de ideas, de topics, por llamarlo de alguna forma, para conocer cuáles eran sus distintas perspectivas. Con eso hicimos un primer cuestionario, que lo lanzamos a través de redes sociales y contamos con más de 400 respuestas y una vez conseguimos y analizamos esa información, la depuramos, evidentemente, para evitar respuestas que muchas veces eran, bueno, pues que no iban dirigidas a nosotros, sino a los políticos, etcétera. Bueno, pues hicimos una presentación que revertimos, que se la volvimos a pasar a los participantes que habían demostrado interés en continuar con nuestro proyecto y, bueno, pues ellos nos generaron un feedback que incluimos en sus visiones, sus modificaciones en el informe final. Bueno, esto sería un poco una imagen de alguna de las reuniones en el Congreso de los Diputados, en este caso en concreto, y el formulario que realizamos a través de Google Forms. Bueno, al final conseguimos una serie de respuestas, que eran interesantes y que más allá de explicarnos cuáles eran las causas, los responsables, las posibles soluciones, que más o menos eso ya lo han tratado y muy bien muchos profesionales, para destacar los colegas del Departamento de Geografía de la Universidad de Bañadolid, llevan años trabajando en estos temas de forma espléndida y generando un conocimiento que ha sido fundamental para nosotros, pues nosotros lo que hicimos fue analizar, les digo sobre todo, todas aquellas respuestas que podríamos decir que eran de carácter abierto, o sea, ceñían al formulario, porque son las que encontramos mayor información. Y se identificaron dos discursos, un discurso de lo que llamamos lo regresivo, estructural, de la carencia y el trato diferencial, muy basado en la tonía demográfica, en las brechas tanto digital como de género, en la simplificación sectorial. En definitiva, era un discurso que está muy latente y muy presente en la sociedad en general y que, por desgracia, también era el mayoritario entre nuestros voluntarios. Pero también nos encontramos que junto con este discurso tan negativo, no sé si realista, había una línea minoritaria, pero muy importante, que transmitían futuro, transmitían energía, transmitían la idea de que todavía había cosas posibles por hacer. En este sentido, destacaba mucho el papel del patrimonio, de la gente que queda en el medio rural, ese rechazo total a los términos vacía y vaciada, que consideraban que les menosprecia y que, al final, ningunean a la población que aún sigue viviendo en el medio rural y con el que, bueno, pues se sienten casi hasta insultados. Bueno, en este sentido, en este discurso de lo posible, no solamente se hacían propuestas, sino que van, pues, un poco dirigidas, por ejemplo, a una de las que fueran territorializadas y endógenas, en el medio rural, etcétera, sino que también destacaban que se estaban haciendo cosas y que eran interesantes y que podían ayudar a fijar población y discutiblemente no pueden hacer competencia las grandes ciudades, pero que eran iniciativas interesantes y por lo menos a considerar. Con ese panorama nos lanzamos a pedir una segunda financiación para el proyecto Geovacui 2, Ciencia Ciudadana, iniciativas de cooperación contra la despoblación del área de rurales. Y en este sentido, el equipo que veis aquí, compuesto por 5G, ahora por ser una economista de la Universidad de Málaga, pues nos planteamos la necesidad de conocer esas iniciativas que favorecían o perjudicaban. Al final, nos hemos centrado en las positivas porque no hemos encontrado a nadie que diga que la suya perjudica y no hemos encontrado a nadie tampoco que denuncie que hay una iniciativa que sea desfavorable. Pero en este caso, bueno, yo os digo, iniciativas favorables para fijar población y en relación con ello nos interesaba identificar cuáles son los elementos definitorios y generar un documento de buenas prácticas. Nos pusimos manos a la obra y para conocer que no están las imágenes de nada. Me estoy saltando varias transparencias sin ninguna, pero bueno, perdonad, en lo que sale en blanco había una imagen. Lo que os comentaba es que cuál era nuestro interés. Bueno, pues primero, dar a conocer lo que se está haciendo. Es mucho. Segundo, crear comunidad. Habíamos comprobado de las reuniones y de las entrevistas que habíamos tenido con diferentes empresarios, emprendedores, con grupos de acción local, etcétera, que muchas veces la gente sabía lo que hacían ellos, como mucho lo que hacían en su municipio, pero muchas veces eran desconocedores de lo que se está haciendo en su comarca. Y era interesante demostrarles a ellos que había empresas con las que se pueden aliar, hacer red, muchas veces para hacer ferias, para hacer iniciativas de promoción común, etcétera. Y, bueno, el hecho de cartografiar las y mentarriarlas ya era un paso. Pero también era intención ayudar a nuevos emprendedores, con la idea de decir, bueno, si yo quiero montar una empresa en una casa rural, por ejemplo, en un municipio de Umaña, por decir algo, pues voy a ver qué otros casos semejantes o qué casos de éxito hay en otras regiones que no van a ser competencia mía y que tienen en común para intentar adaptarme a esos ítems que en principio me van a garantizar que llegue a mejor puerto. Y he añadido una cuarta idea que, bueno, pues esa nos la hemos encontrado un poco a medida que hemos ido avanzando en el proyecto. Y es que cuando hemos empezado a recopilar información, muchas de las empresas venden online, están asociadas, vinculadas a venta de productos de alimentación, cárnicos, quesos, etcétera, y venden online en grandes ciudades. De forma que para ellos también es una vía para que semejantes. Bueno, básicamente lo que os estaba contando es que hicimos una recopilación de información de llevamos de momento registradas 88 iniciativas, de manera que, bueno, es una pena, me sabe mal que no podréos las enseñar, porque el mapa, precisamente, el mapa colaborativo es, bueno, pues casi lo más llamativo. Está en nuestra página web, en el apartado de resultados, y es un dashboard donde no solamente está el mapa con todas las iniciativas registradas, sino también en las que podemos ver algunos de los indicadores, por ejemplo, pues su carácter, si es público o privado, si hay algún tipo de, digamos que, de mayor presencia de algún tipo de líder, una distribución territorial, etcétera. Y además, hemos realizado un repositorio de búsqueda que estamos a punto de lanzarlo ya y os había puesto en la transparencia la imagen del borrador, en el que, bueno, pues se pueden ir buscando por diferentes criterios, pues por un hogar, por tipología, por las características del emprendedor, el número de empleados o los beneficios que se contemplan para el territorio y los objetivos de la empresa. Al final, nosotros, como conclusiones, hemos encontrado una distribución territorial muy desigual, lo cual es normal porque estamos trabajando con participación voluntaria, no estamos haciendo un inventario exhaustivo, pero sí que es verdad que en determinados territorios donde hay un problema de despolación tan fuerte como Teruel, se están haciendo muchas cosas y no solamente se están haciendo sino que la gente nos las ha comunicado. Tienen interés por demostrar que están haciendo, que están activos. Hemos visto también que hay una hegemonía de la iniciativa privada y que hay un predominio también de las actividades asociadas con los sectores económicos tradicionales. Sobre todo lo que tiene que ver con lo agroalimentario y el ocio y el turismo. De forma que, bueno, pues hay una importante vinculación a los recursos endógenos. Y una cosa que sí que nos ha llamado la atención es que hay una alta presencia de la innovación. Casi todas las iniciativas dicen que ellos aportan innovación al territorio, pero no todos, aunque la mayoría dicen que son exitosos. y planteando y buscando cuáles son los que no tienen presencia de innovación y cuáles ni se consideran que han sido proyectos fracasados, es curioso porque tienen las dos un elemento en común y es que son iniciativas asociadas a la recuperación y la interpretación del patrimonio. Eso a mí me ha parecido llamativo y es verdad que si empiezas luego a buscar en qué tipo de iniciativas son, pues son guiado turístico, centros de interpretación, etcétera, que parece que han tenido un momento más asociado a la década de los 90 que en la actualidad. Y luego sí que todos consideran que ellos ayudan a la repoblación y a la fijación de población o a la captación de nuevos pobladores. Lo último que os enseñaba era el decálogo de iniciativas que a través de todas las reuniones ha salido y que, bueno, pues también lo vamos a lanzar entre hoy y mañana y os leo los enunciados, no voy a entrar a detallarlas. Lo primero de todo que se reclama en diferentes niveles y por prácticamente todos los voluntarios es la necesidad de un pacto de Estado, es decir, que las políticas vinculadas a la despoblación superen el periodo de los cuatro años de los diferentes gobiernos, tanto en la Administración central como en las regionales. Luego también hay una preferencia por las políticas de abajo a arriba, es decir, desde la Administración local se reivindica que se les deje a ellos actuar, que se les deje a ellos proponer y que no se llegue desde las diputaciones o desde los gobiernos regionales a decir qué es lo que tienen que hacer, porque muchas veces reclaman que quienes diseñan ese tipo de actuaciones no conocen el territorio y no se pueden establecer modelos generales. Luego siempre reclaman un respaldo por parte de la Administración a nivel económico, administrativo, etc. Y en relación con eso dos elementos más. La implantación de una fiscalidad diferenciada y también de una legislación diferenciada que vaya, o sea, que se, digamos, que se vuelva a repensar, que es una palabra que no me gusta nada, la ley de régimen de bases locales y en relación también con la Administración pues una desburocratización que permita agilizar los diferentes pasos para llevar a cabo iniciativas. Dos elementos más también que han considerado que son esenciales. Bueno, pues por un lado la conexión y la conectividad rápida y permanente a través de medios de comunicación, de infraestructuras, pero también a través de Internet. Y hemos visto que como elementos que se coinciden en muchas de las iniciativas está el valor de lo singular, posiblemente el fracaso a ir de los centros de interpretación y de la recuperación del patrimonio que al final han sido digamos que ejemplos que se han reproducido en muchos territorios, bueno, pues cómo hay que buscar el elemento diferenciador y los recursos endógenos de cada espacio y potenciarlos a través de propuestas que sean realistas y sólidas de manera que dos elementos más que vuelven a aparecer aquí y es el binomio de la voluntad de que haya un líder, de que haya gente implicada en el proyecto pero que lo hagan con profesionalidad y por último el último de los elementos que hemos incluido en nuestro decálogo es que el territorio sea el centro de todas las actuaciones porque hemos visto que las iniciativas en las que el territorio está presente es decir, no solamente el soporte sino también la sociedad que en ellas vive son las que verdaderamente pueden llegar a fijar población. de la ciudad de la ciudad